Va a ser el sábado 11 y domingo 12 de diciembre que vamos a estar aquí en este lugar, aquí en este sector va a estar toda la gente frente a la municipalidad como siempre hacemos, armamos el escenario y bueno, un evento que sí, como vos decías, convoca a toda la zona va a estar realmente muy bueno y por suerte pudimos volver a hacerla después de un año que no se hizo, como todo, podemos volver a hacerla ¿Con una grilla de espectáculos que consiste en qué, por ejemplo? Bueno, el sábado vamos a comenzar, como siempre se le hace un homenaje a la cuna de la lechería, a todos los representantes tenemos una sorpresa también que vamos a estar realizando un homenaje a ciertas personas también muy importantes dentro de la fiesta de la leche vamos a tener show musical con Los Náufragos, música del recuerdo, folclore con Campedrinos y vamos a cerrar con este grupo Capanga que hacen rock, ska, hacen de todo un poco porque he tenido la oportunidad de ver muchos espectáculos de este grupo y es muy amplio lo que hacen Liderado por El Mono El Mono, El Mono que es reconocido porque estuvo en Masterchef, no hace tanto y va a estar también con distintas entradas en el show humorístico de Pachu Peña Así que bueno El reconocido humorista a nivel nacional Exacto Cosar y Noel Exacto Y lo que sí vamos a hacer este año, un poco trabajando junto con otras áreas dentro de la municipalidad se está haciendo muy fuerte el trabajo que estamos realizando con el área mujer Entonces un poco lo que se está realizando en distintas fiestas es que no se está realizando más la elección de la reina Entonces nosotros lo que vamos a hacer es un cierre también a todo este trabajo que se hizo durante tantos años y que en otras épocas era algo que se hacía común que en todos lados se realizaba Bueno, nosotros hemos tomado la decisión política después de muchas reuniones después de reuniones con instituciones locales también y bueno, y cortar un poco lo que es la elección de la reina el trabajo, repito, con el área mujer, el área social que realmente lo estamos realizando y muy fuerte porque aquí en Sacreno logramos tener también un punto violeta que se está realizando a nivel provincial y con mucho éxito Así que bueno, vamos a realizar también un cierre de esto que es lo que fue la elección de la reina Y entendiendo que en estos tiempos hay una reivindicación de la mujer desde otro lugar no solamente como expresión de belleza que estaba muy apuntado a ese lugar las elecciones de reina Exacto, no elegir, no cosificar, elegir a la más linda quizás con el tiempo se vayan viendo otras formas otras maneras de que haya alguna competencia o algo Bueno, en este caso nosotros decidimos no realizarlo más Esto es el sabor, ¿la entrada es gratuita? La entrada es gratuita, exactamente va a haber servicio de bar El servicio de bar va a estar como siempre tenemos el Club Libertad por un lado por el otro lado vamos a tener a distintas cooperadoras de escuelas también trabajando va a haber artesanos locales otro trabajo que estuvimos realizando este año con la municipalidad también, con el área de cultura es convocar un relevamiento de artesanos locales que ya estuvieron trabajando en distintas plazas de San Jerónimo y bueno, esta vez les toca en la fiesta de la leche también tenemos más de 50 inscriptos así que esperemos que pueda la mayoría estar presente ese día los dos días van a estar los artesanos Muy bien, ¿y el domingo cómo continúan? Y el domingo vamos a realizar como hemos hecho también se ha realizado, yo no estaba, bueno, pero se ha realizado otras veces donde convocamos a los gimnasios locales que ya en la tardecita del domingo el escenario se va a vestir con bailes que los distintos gimnasios de la localidad, de la ciudad van a realizar y después a partir de la hora 21 aproximadamente el taller instrumental de la Fundación Artebío va a estar tocando algunos temas después vamos a tener a Sonoman, de la ciudad de Galvez donde hacen un tributo a Soda Estéreo y vamos a cerrar con Coti Coti y la banda del Uyuyuy Muy bien, música tropical entonces Exacto, de todos los gustos va a haber para la fiesta de la leche ¿También el domingo la entrada es gratuita? También gratuita, exactamente allí el bar, van a estar los artesanos y el bar lo va a manejar las promociones 20-22 Así que ya... Para aliviar los recursos o aflojar los bolsillos de los padres que siempre son situaciones a veces muy cuesta arriba Exacto, con el acto de colación con los viajes, no sé si se van a volver a hacer o no también es mucho gasto y bueno, ayudamos también desde la municipalidad ya habíamos hecho un evento en la primavera en el Día del Estudiante que allí estuvo la promoción 20-21 trabajando con el bar y bueno, es una forma de devolverle a la juventud darle algo a la juventud también para que se comprometa y esté presente Bueno, Fabián, la invitación a toda la gente de San Carlos y de nuestra región para que visite San Jerónimo Norte entonces 11 y 12 11 y 12 de diciembre vamos a estar a full con la fiesta de la leche el sábado a partir de la hora 21-21.15 y el domingo a partir de 18.30 ya con espectáculos Nos decían algunos amigos que visitaron ese acontecimiento que es una linda conjunción porque no deja de ser un evento típico de nuestros pueblos de localidades pequeñas pero ya comienza a tener una grilla de espectáculos sea atractiva con algunos colores interesantes para descubrir Sí, sí, sí por suerte se pudo realizar habitualmente la fiesta de la leche se realiza el primer fin de semana pero ya hubo otros años que cuando queremos un artista lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos y entonces quizás teníamos que cambiar un poco la fecha por eso ahora es el segundo fin de semana para poder tener esta grilla precisamente y que la gente vuelva a tener la fiesta y arrancamos con todo ¿La última vez había venido el cantante Rata Blanca? No, la última vez vino Rancheros Rancheros El año, el anterior creo que 2018 estuvo Adrián Barilari Sí, exacto Muy bien, muchas gracias No, gracias a vos y a toda la audiencia Gracias a vosotros